¡Suscríbete al canal! ¿Es una vagoneta? ¿Vagoneta? Estábamos en una furgoneta Con Zoe, si no me equivoco Nos falta por conocer a los ladrones Que creo que son ladrones La música de este juego es tan bonita Mira Zoe Esto fue lo último que vimos en el episodio anterior Pero exploré Así que no me tomé con ningún plan Pensaba que podría encontrar un amigo Diciendo hola y pulando Espero que este momento no termine La música es maravillosa Beber ¡Qué rico! Hola guapa Ey, me gusta mucho el tatuaje Mírala debajo ¿No me dejó interactuar? ¿No salía nada para interactuar? ¿No puedo reiniciar? Nada de bueno Gracias por el viaje Tan malo es Me gusta un poco Quizás ese resulta erótico Qué guapa es Zoe, ¿no? Es muy guapa De los vuestros Me encanta el tatuaje también de la oreja Bueno, ¿son tatuajes o piercings? No lo creo Sí ¿Sí? Walkman Yo tuve uno de pequeño Una vez perdí contra mi abuela Si es un jugador estándar Disculpa, si es bastante increíble Espérate, ¿cómo se juega esto? Creo que había que hacer líneas No sé qué hay que hacer Hay que hacer una línea de cuatro Quizás Me acaba de joder, ¿eh? Sí que te voy a dejar No me gusta una puta mierda No entiendo este juego No me gusta una puta mierda Me gusta, claro No mucho No mucho Ah, me ha ganado uno Ah, me ha ganado uno Home and Cold Entonces ¿Por qué quieres cruzar? ¿Por qué quieres comenzar una nueva vida? No No Tener una vida 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 Estoy creer que tú estás a salvo Gracias Oh Tener una vida Me siento mejor ahora Que lo he dicho a alguien Quiero decir a este niño Pero nos fuimos De nuestro campground Antes de lo que podía ¿Puedo volver a pensar De mi Como tú Tener una persona exquisita Ay, perdón Hey, chicos Supongo La política La política No Es un eufemismo ¿Un eufemismo porque el país tiene problemas? Sí Nos vamos porque el país es una mierda Y es una dictadura bestial, ¿no? ¿Eres un agente secreto? ¿Qué? Puedo ser un agente de undercover En cualquier modo Porque estés saliendo Estos dos son políticos Al menos según mí Tiene sentido, bueno Votar por un nuevo líder Protestar tanto como se pueda No sé qué se puede hacer Votar por un nuevo líder Qué linda soy, ¿no? Me gusta Sí que cambiaremos las cosas Las cambiaremos Optimismo puro y duro No veo Ah, sí, está aquí ¿Es la poli? ¿La poli negra? No la veo, ¿eh? Ah, no ¿Este quién es? Ahora haremos si queremos Full rebelde, ¿no? Silencio ¿Está todo bien? Perfectamente, bobo Tengo mi documentación aquí No tengo documentación Me lo dicen mucho Sí Bueno, solo para ser seguro Necesito ver tus papeles ¿Qué si pudiéramos Hacer una donación Para el control de la carretera, señor? ¿Una donación? Sí Podemos sobornar El donativo Para una donación Supongo que podría mirar de la otra manera Gracias, oficero Espera, espera No vas a pagar a este tipo ¿No? Intentan ayudar Cállate, boba Silencio Hostia, qué bestia Eso no puede hacerlo, ¿eh? Por bocasas Eso le pasa por bocasas Ayudarla Bueno Ya va a estar bien Es hija de un político Au, me he hecho daño Gente Hostia, me he cortado Qué fuerte, ¿sabes? Por intentar ayudarla Me han dejado tirados Los de la furgoneta Pero igual se lo han llevado 51% con Zoe Ay, me he hecho daño aquí, chicos Bueno Puerta Segundito Ya Joder Tres de energía Madre Acabo de perder tres No es No se debe estar aquí 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 ¿Dónde estoy? Vete por la muda Vete por flores Flores Adolescentes perdidos Tienes información ¿Dónde estoy, tío? ¿Puedo ver el mapa? No, ¿no? Au, ¿cómo me he hecho daño? Estoy sangrando Me he hecho daño con la alfombrilla, tío Qué cosa más rara Un momento, perdón Estoy limpiando un poco Ay, qué bonito el cielo El cielo de confeti Está muy bonito ¿Qué es este sitio, tío? ¿Qué es este sitio? ¿Dinero? 20 pavos, ¿eh? ¿Quién se ha dejado aquí 20 pavos? Esto es una trampa, ¿eh? Jarrot is around Lo pensé, yo dije Capaz que me encuentro aquí al Jarrot ¿Sabes? Al taxista Jarrot is around Go vote Ve a votar Me voy a encontrar aquí al Jarrot ese ¡Ah, míralos! ¡Hostias! ¡Eso no es la criepia después de Sonia, ¿no? ¡No! ¡El chico no es nada pero un hinchicero! ¡Táela! ¡Átala! Los ladrones Has conocido a Stan y Mitch ¿Dónde estoy? Por favor Es lo único que tengo Eso lo calma, ¿vale? Me quedé sin pasta Por favor, tengo que cruzar La vida de la dulce Sonia pende de un hilo ¿Qué? ¿Qué estáis investigando? Vaya par de psicópatas Puedo ayudar Que si cojones Está en la carretera, hace cosas De hecho la conocí, puedo ayudar Parece justo ¿Qué pasa? Vale, ¿y qué? Vale, ¿qué? ¿Se ha buggeado? Ah, que puedo moverme, coño Vale ¿Qué pasa, loco? ¿Molan? Los personajes molan, ¿eh? Los personajes molan Eh... Introducir fecha 5 septiembre del 86 Papá, el señor Winster Dice que no contacte con nadie Pero siento que debo contártelo Nos marchamos mañana por la mañana Para hacer algo que en 4 días Lo cambiara todo O sea, el 9 de septiembre Un día entenderás Por qué me uní a las brigadas Te lo prometo Lo quiero mucho, Lola ¿El 9 de septiembre No fue cuando el derrumbe? Los días pasan Cada día es idéntico al anterior Y entonces es un momento de lucidez Vuelvo a cambiar de planes por última vez Sé cuándo actuar Pero no sé dónde Querida Lola Hoy habrías cumplido 23 años Dicen que el tiempo cura las heridas Pero parece que a mí Se me han reabierto En fin, he decidido Que tu cumpleaños No debería ser un día Asociado a la muerte Aunque ellos se lo merezcan El día de hoy Siempre será el día En que mi niñita nació Solo eso Eso me deja un único día Para vengarme El día en el que 10 años atrás Dijiste que cambiaría todo Y así fue Pero no como tú esperabas Eso se grabó en el 94 Dormillar es una opción Me paso las noches En la oficina Planeando, planeando Siempre así Sé que actuaré En el cumpleaños de Lola Sonia Sánchez Y sus brigadas Pagarán por lo que hicieron Puedes estar seguro Happy 8 years Lola El 6 de junio del 79 Cumplió 8 años A ver June es junio O enero No, enero era June es junio 6 de junio del 79 Cumplió 8 años En el 79 Cumplió Vale, en el 79 Cumple 8 años Si en el 79 Cumple 8 años Cumple 10 En el 81 ¿No? Hoy habrías cumplido 23 Esto es un puto lío No entiendo nada Es que hay que calcular Todo Y fijar un día Y una fecha Pero no entiendo Una puta mierda ¿Has encontrado algo? El cumpleaños de la chica Es engañoso Pero yo que sé No entiendo, tío Puedo existir Porque no entiendo Una mierda Eso se grabó en el 94 Igual que esto Su cumpleaños No va a ser una fecha Social a la muerte Mira, paso, tío Es que no tengo ni idea Hermano Sí, no tengo ni idea ¿Cómo me voy? ¿Puedo volver a intentar? No Es que no entiendo Una mierda Consejos para sobrevivir En carreteras ¿Sabes cómo puedo cruzar La frontera? ¿Hay mucha policía Avizando a los 96? Espero que la brigada Destruya el muro Espero que flores Antes de irme ¿Ya está? Pero creo que No he aprendido Lo de forzar cerraduras Con estos tíos Te lo juro Que no he entendido Lo de la... Es un puto lío, gente Tienes que estar Con un papelito Apuntando Fecha No sé qué Sumar Uh, qué pereza, tío Qué pereza Puedo haberlo mirado En internet ¿Sabes? Me han caído bien Así que posiblemente Si hubiese hecho Las cosas bien ¿Vale? Si hubiese hecho El puzzle bien Posiblemente hubiese aprendido La habilidad de ellos Que creo que es la De forzar cerraduras Y por lo que salió De que todavía No se sabe la fecha Del asesino Posiblemente Eso hay que averiguarlo En algún momento Con algún personaje Pero vamos Pongo un puzzle Más sencillo, hermano Que yo no estoy Para puzzles Eh, una hamburguesa Una hamburguesa Y tirada Full random ¿Sabes? Vale, a ver He hecho auto-stop He ido en coche Con otro personaje Mira el coche Podría coger un autobús ¿No? Ah, esto Ah, claro No tengo pasta Me quedé sin dinero Me la robaron Me robaron toda la pasta Tío Pues nada Auto-stop Me robaron todo el dinero Tío Stein Smith Ey, he vuelto Al mismo camino Que el otro personaje ¿Eh? ¿Con quién voy? Ah, con Alex El ordenador pequeño Y casero de Alex Colega Gracias por el viaje Llegas a los pedales ¿Tienes la suerte Para que tú sigas? Llegas a los pedales Le dices Road 96 Robar No voy a robar Yo no soy un puto ladrón Pero chicos Lo dejo por aquí ¿Vale? Episodio cortito Me fastidia No haber hecho El puzzle ese Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chavito 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 Gracias por ver el video.